Estrellate como campeones de que Milano no es Milán ¡HITALIA ES MILAN! Bienvenidos como ya hay personeros a un nuevo video de noticias ACMILAN la serie que a todo el mundo le encanta ver en el canal y que al papucho le encanta producir para ustedes y hoy tenemos como siempre un nuevo video que tiene información sobre ACMILAN por lo cual comencemos con todo este video y ahora llegamos con todos papuchos como siempre un día más aquí en el baño de esta casa para hacer un video de noticias ACMILAN por eso les dejen ese buen like para darle tu apoyo aquí al papucho de vacaciones y bueno vamos con la información tenemos lo que les está recordando hoy Marcio sobre el tema de Girassi y que cada vez pues está más y más lejos el jugador de venir al Milan por lo que pide en sus requisitos el salario ya que actualmente gana 3 millones de euros por temporada y está riendo para fijar por otro equipo pues unos aproximados 5 millones obviamente sin el decreto de crédito esto se va aumentando a unos 9 o 10 millones por temporada con los impuestos incluidos para el Milan y también por el tema de que Jovic está jugando cada vez mejor y mejor así que bueno yo contento por este rumor por esta información a mí no me gusta Girassi nunca me ha gustado y tampoco me parecía la opción correcta obviamente era mejor una opción hace tiempo lo era porque Jovic estaba mal pero ahora con Jovic en el estado que está realmente que para mí no hace falta un delantero como él yo lo haría si fuera un Circe que viene a ser titular y discutido pero no uno que pueda saber cómo sale también ya es oficial Benacer ha sido convocado por la selección de su país Algeria y pronto va a partir para unirse a la expedición de su nación a la Copa de África que comenzará en enero él sí que va a estar desde lo inmediato porque su país, digamos que representantes de Algeria no han aceptado la oferta del Milan que es que se fuera después del partido contra el Cagliari la que se aceptó en Nigeria o sea la selección de Chucu vs así que tenemos a Chucu hasta el partido contra el Cagliari ya va a nacer pues lo vimos hoy y por última vez hasta que vuelva de la Copa de África y veremos cómo será si sale rápido de la competición o llega hasta el final Sporta informa que tanto el Milan como también el Inter están interesados en Borja Mayoral bueno, este medio es súper bien de humo la verdad que me parece un rumor totalmente sin sentido no veo un perfil para nada para el Milan actualmente así que bueno, seguramente un nombre de estos que pasa y poco más tuvimos también el debut de profesional de Zeroli Kevin Zeroli este joven italiano de la primera era del Milan mediocampista que hoy debutó contra el equipo de el Sassuolo jugó bastante bien, unos cuantos minutos en Milan también hoy pudo ganar ese partido con un gol de Pulisic que fue una media asistencia de Benacer se vio medio cortada por una intersección de un defensor pero al final fue pases de Benacer para Pulisic que definió muy bien y llega hasta su sexto gol en el campeonato el Milan gana en casa y pues bueno, Pioli mantiene por ahora el banquillo realmente que bueno, es un partido que nos dejó más sabor de boca porque por más de algún que otro buen nivel y algún que otro bajo nivel como el de Leao o el de Giroud realmente que bueno, era una oportunidad para el cambio de entrenador y pues bueno, fue premio o castigo la verdad que no sabemos lo que fue este partido tuvimos también un gesto complicado del partido porque por el partido de Rafa y el hermano por su rendimiento reciente se fue pitado un poco después de su cambio en San Siro y pues bueno, realmente esto fue parte de pitido por la grada roja y la verde la que no es realmente la curva azul, que es la azul y la curva azul también te sacó un comunicado apoyando a Rafa y bueno, yo creo que siempre va a haber gente que pito o que no realmente es imposible que de 80.000 personas todos lo amen a los jugadores o todos lo banquen siempre obviamente siempre va a haber algún grupo que critique y pues bueno, creo que es para también del folclore, del fútbol y que sobre todo para que se caliente para callar a todos y que rinda mejor tenemos palabras de Fulgani sobre el tema del decreto de Crescita y bueno, nuestro directivo comentó que pues lo he visto todo esto bastante mal es una decisión muy triste para el fútbol italiano estamos cada vez siendo más déboles y pobres, menos competitivos nos han cambiado las leyes siempre desde hoy para mañana y sin mucho aviso Pioli, pues bueno, hay que meter en discusión las cosas que lo merezcan y para mí que esto no es justo teníamos que darle un equipo competitivo y por eso no lo hemos dado todo al 100% ya que hemos tenido algún obstáculo sobre el mercado, pues bueno, vamos a estar disponibles para tomar cual sea la que sea la oportunidad y bueno, espero que se pueda hacer esto de forma correcta yo creo que, a ver, entallar lo de que se ha salido para otros es una vergüenza o sea, como que no te da tiempo de programarte o a lo mejor ya el trabajo que se hizo para el mercado que viene se fue perdido porque ya pues no sirve nada la cosa que se investigó o se informó o se pensó en hacer porque cambió todo sin esta ley y bueno, en cuanto a Pioli creo que se sienten también irresponsables por el equipo que han hecho pero realmente yo creo que mejor que lo que han hecho era complicado faltó tal vez nada más el 9 y poco más perder esto para mí, Emilán tiene un madre que hizo el plantel y muy completo y más, ya también informa que Emilán tiene un nuevo nombre en la agenda el cual es el defensor Lilian Brasier jugador que, pues bueno, como también Kerger es un defensor central que también puede jugar de lateral y bueno, veremos este jugador que, bueno, son seguramente los que va siguiendo Moncada en la Ligue 1 y pues bueno, esperemos que sea un porfil que si llegue a venir pues bueno, sea uno de los socios de los caminos de mañana o de cada uno tenemos también esta imagen que ha sido muy polémica en las redes después del partido del día de hoy, donde vemos en un fragmento del partido al Milan totalmente dividido en dos la fase defensiva y la fase ofensiva hay tremendos espacios por el mediocampo y pues ahí nos damos cuenta de por qué nos agarran muchas veces mal parados en contramano, es como que como que no hay filtro del Milan en esa parte defensiva y por eso se llega muy fácil a la calidad de nuestro portero así que, pues bueno, para mí pues son errores para mí tácticos que dejan evidencia el pésimo trabajo del entrenador en los últimos tiempos algo que para mí pasa más reciente que hasta que un pase si no vivir siempre en este tipo de situaciones tan incómodas en el partido y hablando de cosas incómodas, pues después del partido hubo una reunión donde Florencia llamó a sus compañeros para pues dar una charla ahí en el estadio, en el campo donde no estuvo peor y pues ya se había ido para los vestuarios y bueno, creo que también está bien que el equipo esté unido y que pues seguramente sería mejor que también se estuviera unido de la parte del equipo con el entrenador porque si no, pues obviamente luchamos para diferentes corrientes cuando hay que ir todos a la misma también Pioni comentó sobre esto y puede ser que el grupo igual ya va solo yo lo digo siempre esto entre comillas porque lo han hecho ya esto también antes y antes del partido también lo han hecho y bueno, Pioni un poco se limpia las manos diciendo que el grupo lo hace porque quiere y lo hacen porque ellos mismos pues se organizan y yo creo que al final esto es algo malo creo que también tienen que tener una voz de líder, de entrenador así que pues esperemos que bueno, que el que llegue tarde o temprano sea una persona que sobre todo pueda gestionar a los jugadores y no que ellos mismos se gestionen ya que no les parece tampoco que sea lo ideal Vamos con la tabla señores el Inter pues como sabemos empató por lo cual quedó con 45, la Juve con 43 el Milan en 36 recortaron unos cuantos puntitos al Inter y bueno, está bastante bien pero era Boloña así que bueno, más o menos seguimos ahí bien parados en el tercer puesto y esperando que bueno, se pueda recortar un poco la distancia en los próximos partidos también tenemos una imagen interesante y fue la presencia de Marco Van Basten la leyenda del Milan holandesa presente en el estadio el día de hoy y bueno, obviamente muy lindo ver a estas grandes figuras del fútbol italiano y también del Milan volviendo a pues el lugar donde las vio brillar y amo por los saludos señores un saludo para Nobody para Jaskar para Heidi para George Adams y para Luisito para todos ustedes y que les comentó en el canal si en mi Instagram que es Pipo York bueno gente como siempre muy agradecido por la pude aquí en el canal y hemos tenido un día muy intenso también con el post partido de el Sassolo Milan un vídeo que tenemos por la mañana sobre el decreto de Cáceresita que también comentó hace poco furlajes así que nada gente como siempre dejen ese like que yo un montón y nos vemos como siempre por aquí un nuevo video para muchos en Pipo York yo como te lo digo te lo dice mi amigo Pipo York aquí con mucho estilo